La 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 niña Concha llena de lunar o la de la mar en calma Si me dieras tu amor yo te entregaría el alma María de los dolores Tres cosas con esos heilos de muerte Va a conseguir tres cosas Y que se ríe a pedir la gente Que te tomen por la boca Y tengas Dios que aborrecerte Gracias Rafa 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 Y que no podía navegar Y yo he visto un barco de guerra Que no podía navegar Y yo he visto un trozo de papel Y yo he visto un trozo de papel Que como lo ha caído Y yo he visto un trozo de papel Que como lo ha caído Y yo he visto un trozo de papel Que como lo ha caído Y yo he visto un trozo de papel 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 Si yo nunca no me entiendo, ¿quién te va a entender a mí? Te digo que no te quiero, que estoy loco, quito por ti Te digo que no te quiero, que estoy loco, quito por ti Cuando me vengan contigo, ¿a dónde te voy a llegar? A una casita que tengo, un pegadita, un pegadita a la baja Un pegadita a la baja, cuando te vengo a explicar ¿A dónde te voy a llevar? ¡A la bicicletina! ¡Dale las que manda! ¡A la bicicletina! ¡Viva, viva! ¡Coma! ¡Cero, cero! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Caramba! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Mírala! Ahora ya tengo mí. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Olé! ¡Vamos allá! 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 a mí me ha dicho mi prima me ha dicho mi prima ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 que tú me la vienes 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 ¡Gracias! 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 De querer a no querer Hay un camino muy largo De querer a no querer Hay un camino muy largo Hay un camino muy largo ¡Ay, sin saber cómo morir y cuándo! ¡Ay, sin saber cómo morir y cuándo! ¡Vamos a llorar más! ¡Vamos a ir! ¡Ena! ¡Ay, sin saber cómo morir y cuándo! ¡Ay! 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 Y a mano derecha, y a mano derecha, y a mano derecha. Eso es, Maruela. Y a mano derecha. Y a mano derecha. Y a mano derecha, y a mano derecha, y a mano derecha. Y a mano derecha, y a mano derecha, y a mano derecha, y a mano derecha. Y a mano derecha, y a mano derecha. Y a mano derecha, y a mano derecha, y a mano derecha, y a mano derecha. 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 Y a mano derecha, y a mano derecha.